Música Contesta, ándale, contesta No te voy a decir nada porque no te has dormido No pasó nada Te quieres saludar, ándale Ándale, ándale Hola Hola Uy, estoy muy llenado ¿Qué te estoy hablando? Con Sofía Con Sofía Fantástico Me alegra que hayas respondido a mi llamada Solo quería llamarte Y desearte personalmente Una feliz navidad Espero que estés disfrutando De tus presentes Oh, oh, oh Fue alucinante hablar contigo Pero tengo que terminar La llamada ahora Todavía tengo millones de regalos Por entregar Hasta pronto Ya estoy dejando los regalos Ándale Lo viste ¿Lo viste?